Hola a todos, como os dije estaría pues con la misma ropa que el fin de semana pasado pero para mí es el mismo día y el mismo rato hoy vamos a ver mis productos acabados de cosmética y maquillaje así que si os interesa quedaos a verlo Bueno voy a empezar me dejé dos productos en el vídeo anterior así que los voy a sacar hoy voy a empezar con ellos, de hecho son dos cremas corporales esta es de Ty and John, de chocolate blanco no, de chocolate normal, lo del blanco me lo he inventado yo siempre los recorto me gusta mucho, siempre lo digo, este formato para llevar al gimnasio o incluso para casa a mí me gustan más las cremas así que las cremas en tarro no sé, estar metiendo la mano y eso o simplemente desenroscar, te das la crema, volver a enroscar, yo que sé hay que ahorrar tiempo en la vida y esto, este tipo de envases ahorra tiempo porque abres, te lo echas, cierras, ya está una que es un poco vaga bueno pues estos son de Primor y me parece que cuestan un euro y repetiré, tanto por el envase como por el olor que me encantaba cada vez que salía de la ducha en el gimnasio preguntaba a la gente huele a chocolate, huele como a chocolate la crema, huele muy bien esta otra que he acabado es una mini talla las compro así pequeñas precisamente por el formato porque en grande vienen en tarro sé que sale más económico y más a cuenta los grandes pero pues eso, no me gustan los tarros de crema es la Made Out de Rituals y bueno ya sabéis que soy súper fan y si no lo sabéis os lo cuento soy súper fan de Rituals, me encantan todos los olores a mí este rollo de la aromaterapia me tiene ganada porque realmente vivimos en un mundo muy estresado y el momento de la ducha que sea placentero y que los aromas nos lleguen pues me parece muy importante os la recomiendo o por lo menos que si podéis Rituals, aparte de tener tiendas físicas yo por ejemplo lo compré en Madrid de la calle Fuencarral pues sé que muchos body shop venden también Rituals entonces si tenéis oportunidad de iba a decir echarle un vistazo pero no echarle una respiración olfateada olida bueno si podéis olerlo pues seguro que alguna os gusta es que son muy relajantes y lo que os digo yo me las compro en este formato no me acuerdo lo que cuesta ahora ya sí para el rostro he acabado otro gel de propóleo de apivita no sé ya cuánto os llevo me encanta me da como mucha luz a la piel yo creo que os lo he contado tanto que tampoco me quiero repetir mocho mucho mocho lleva propóleo y cítricos bueno casi todos los productos de apivita llevan miel como su base principal digamos y no sé a mí me arreglo mucho la piel cuando empecé a utilizarlo ya ahora casi tres años a lo mejor en plan las rojeces se han disminuido no me han salido tantos granitos no sé y como que me ha equilibrado muy bien la piel os dejaré en la caja de información el enlace a mi rutina facial actualizada para que veáis todos los productos que utilizo si os interesa y os lo recomiendo este además suele venir en un pack en las farmacias con el tónico y es como si vienes el tónico de regalo sale muy económico no me acuerdo cuánto no sé si 16 euros o 18 euros o algo así bueno económico yo sé que vais a Mercadona y a lo mejor el jabón facial cuesta 2 euros que no lo sé porque no lo consumo o si lo consumo pero pero no me acuerdo cuánto cuesta el caso es que es más barato pero bueno eso este es tratamiento y es que estoy tan encantada con él que tampoco miro ahí en pensar uy perdón 3.000 pelas un jabón pues no, no lo pienso así pienso que bien me funciona acabo y repito y ya te muestro en el baño con el tónico os voy a hablar de estas muestrecitas que he probado primero esta esta me la dieron el otro día en el herbolario es el aceite corporal bueno corporal que lo puedes utilizar también en la cara y en el pelo de Nuxe es un aceite seco y bueno he probado tres muestrecitas como esta y lo quiero lo que pasa que tengo uno entero de aceite de mono y no tiene nada que ver claro porque ese aceite no es seco y creo que voy a gastar el aceite de mono y ahora de aquí a que acabe el verano a ver si lo gasto porque luego no sé si me perezas a parar el aceite pero seguramente para invierno o ya de cara a otoño si es que no me lo compro antes porque me entran las ganas o lo que sea pues seguramente me compré este porque te lo aplicas y se te queda la piel seca o sea hidratada pero seca huele fenomenal y no sé la verdad es que me ha gustado mucho ya os digo he probado tres muestrecitas y en algún momento me lo compraré la chica de mi herbolario que es super maja después he estado probando varias muestras que me dieron en un evento de la marca Cream que lo veis ahí y la verdad es que me han encantado y encima he tenido la suerte de que después como colaboración me han mandado dos productos para probar y me están gustando mucho el que más me está gustando es este que es el el serum bueno como veis tienen mensajes como no sé me hacen como mucha gracia son como rollo Mr. Wonderful pero aplicado a la cosmética ya os pondré también más información os quiero hablar un poco de estos productos en la web no sé si estará ya subido subirá más tarde llevo un caos de vida que no es normal pero bueno ya lo ya lo veréis el caso es que este tónico en particular tónico no serum en particular yo me lo he empezado a aplicar y cuando creo que todavía me queda un ratito de estar aplicando ya lo ha absorbido la piel y está como completamente tersa pero hidratada es una sensación súper extraña yo la verdad es que lo recomiendo no es tampoco una firma que sea muy cara pero me está gustando un montón y lo estoy utilizando por las mañanas el serum y es que me nota la piel ahí como súper bien no sé de hecho hoy llevo un poco de BB cream y ya está bueno llevo un poquito de colorete un poquito de iluminador y tal pero que no llevo base de maquillaje como tal y me veo súper bien la piel me está gustando mucho y es que me noto como como estirada y lo he hablado con alguna amiga que lo tiene y es como te dan ganas de dártelo durante todo el día estar poniéndote el serum al rato otra vez del serum y la verdad es que no sé cuánto me va a durar porque ha habido días que lo he usado mañana y noche en plan me encanta así que os lo recomiendo ya os lo enseñaré también cuando acabe el frasco y esta crema también me ha gustado mucho la verdad que es pues bueno poner ahí mantente alejado de los radicales es una crema antiarruga reafirmante bueno esta la utilicé así de noche la verdad es que me dio para la muestra para dos o tres noches no me dio para más y bueno me gustó bastante así como es que de verdad como no es muy caro piensa bueno como opción cuando estoy acabando otros tratamientos que tengo pues ahí me quedo yo con la copla de que me ha gustado esto así que nada os dejo el enlace en la caja de información para que veáis la web que además no sé me parece como muy muy divertida no sé me gusta he acabado es que nunca os enseño los productos de MAC me piso las frases a mí misma nunca os enseño los productos de MAC porque en cuanto tengo seis directamente me los llevo a hacer un back to MAC a por un labial pero me he acordado esta vez y he dicho bueno enseñar por lo menos uno aunque tengo otro nuevo que de hecho aquí queda un poquito y lo he depotado en ese tarro pues este es como un básico que nunca falta ni en mi maletín hoy lo llevo puesto me gusta mucho desde hace muchos años y es algo que no he dejado de utilizar con el paso del tiempo aunque salen otras cosas y por otros productos para mí esto es un básico y es el estudio Finish Concealer tiene un factor de protección de 35 y el tono que yo utilizo que debería bajarme un tono es el NW25 me iría mejor quizás el NC20 pero para días por ejemplo como hoy que no voy muy maquillada como que se me integra muy bien en la piel un poquito así en la zona de la ojera y como que se integra bien es muy modulable pero tiene muchísima cobertura yo creo que es de los que más cobertura tienen de MAC como corrector y ya os digo para mí nunca falta en el maletín o bueno maquillaje también para mí y por último he acabado tres máscaras de pestañas cuando les va quedando poco las meto en la bolsa de gimnasio y allí yo que sé las voy acabando en el gimnasio no sé por qué he acabado la L'Oreal se ha borrado la Architect esta me parece que es la normal en el tono negro que es bueno este packaging pero es que se ha borrado todo ya del tiempo que tenía por eso la he acabado y la verdad es que está muy bien estas máscaras de pestañas esta y la otra que os voy a enseñar de L'Oreal las dos me da la sensación de que levanta mucho la pestaña y deja el pelito como muy separado natural pero bastante larguito la verdad es que bastante bastante larguito entonces siempre me han gustado mucho son las típicas que siempre he comprado en el aeropuerto cuando sales claro no cuando vuelves pues siempre vienen en plan dos por uno y siempre he tenido máscaras de estas siempre me han gustado mucho no sé hoy por hoy si repetiré porque tengo un montón de máscaras de pestañas así que de momento no ya veremos con el tiempo esta otra es la L'AS Arquitect 4D y también pues también sube bastante la pestaña y esta la espesa un poquito más es que está ya un pillón un poco guarrete de todo el tiempo que tiene esta es como un poco más cónica son estrechitos y no sé la verdad es que se maquilla muy bien la pestaña con ella he acabado una Wow de Belle que tengo tengo otra empezada la verdad es que esta máscara desde que la descubrí siempre la tengo me gusta mucho y también la descubrí en una Glossy Box hace muchísimo tiempo muchísimo y ahora pues yo que sé la sigo reponiendo siempre que puedo y me gusta mucho y bueno pues el pincel es de silicona yo no sé si fue el primer pincel de silicona que yo probé y es muy chiquitito y este la verdad es que las deja muy naturales entonces para días así de no apetecerte mucho maquillar y demás en plan yo que sé voy a sacar a la perra pero no quiero tener súper mala cara no sé por poner un ejemplo pues es muy muy natural entonces me gustan más potentes para cuando llevo un maquillaje más marcado o algo así que se vea mucho la pestaña pero para algo muy natural pues esta me gusta muchísimo y ya os digo que tengo otra o sea que es repetido y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado ya sabéis que la semana pasada os subí el vídeo de productos capilares y corporales de jaboncitos y cosas así y ya está nada más que paséis un buen fin de semana y nos vemos el miércoles chao y ya está y ya está